Canción Me acordaba Que no se había una Una honda pena Que no se oye el mismo amor Que antes fuera Yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Quiero gritar y lo pierde Que no sepa la gente No te puedo olvidar Es que ya no puedo dar Quiero gritar y lo pierde Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo más Mi corazón Mi corazón Te quiere Mi corazón Mi corazón Te quiere Te quiere Te quiere Te quiere Te quiere